Sindicatos relacionados con la industria salmonera de la empresa Nueva Austral preparan una movilización en Porvenir, esto para continuar con el funcionamiento de la compañía de capitales noruegos. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales, en donde participarán a Sudocan Porvenir, Sindicato de Piscicultura de Tierra del Fuego, Sindicatos 1 y 2 de Nueva Austral y el Sindicato Nueva Austral. Los gremios firmaron una carta dirigida al embajador de Noruega, en donde esperan llegar al Ministerio de Industria, Comercio y Pesca, quien tiene relación con el banco DNB Bank, quien posee el 34% de las acciones de la empresa.